El sujeto habría llegado a un establecimiento comercial del barrio San Rafael e intimidó al propietario con arma de fuego y en el forcejeo resultó herido el comerciante, quien permanece en observación médica en un centro asistencial de la capital santandereana. Se logra la captura de una persona de 28 años en el barrio San Rafael, el cual comete un hurto en establecimiento abierto al público, intimidando con arma de fuego al administrador de este establecimiento, hurtándole el dinero del producido, 800 mil pesos. Aparte de eso, lo lesiona con arma de fuego en el abdomen y en la pierna. Esta persona huye hacia el sector del Norte Bajo, siendo interceptado por la patrulla del cuadrante mediante la modalidad del plan candado. La oportuna reacción de la policía permitió la captura de un delincuente, quien al parecer fue abandonado por su compinche, que se dio a la fuga. Esta persona es capturada y recuperado el dinero antes hurtado. La motocicleta en la que él huía también se incauta y estas personas y elementos son dejados a disposición de la autoridad competente. Cabe resaltar que al momento de verificar los antecedentes de esta persona, está solicitado por un juzgado de Bucaramanga por el delito de hurto. Las autoridades han venido acudiendo oportunamente ante hechos delictivos en el área metropolitana de Bucaramanga. La motocicleta en el área metropolitana de Bucaramanga.